Una grabación en la que se observa el momento exacto de la emboscada ocurrida el domingo anterior, hecha por pistoleros contra marinos y guardias nacionales en el municipio de Chinicuila, Michoacán, fue filtrada a la prensa por contactos oficiales. El material fue tomado por uno de los propios uniformados que participó en la refriega y evidencia el arrojo y la valentía con la que los uniformados enfrentaron a los delincuentes, aun cuando eran un menor número de elementos. Contactos allegados al asunto, narraron que fueron más de 10 vehículos de gatilleros los que ya esperaban el paso de dos camionetas de la Marina y de la Guardia Nacional. Al detectar las unidades de los representantes de la ley, los criminales abrieron fuego en su contra con rifles de asalto, incluso con fusiles Barret calibre 50 milímetros, de los usados para destrozar blindaje. Ante la situación los guardianes del orden descendieron de sus automotores y se colocaron en la parte trasera de los mismos para resguardarse. Marinos y guardias nacionales nunca dejaron de contestar los disparos de los enemigos. Cuatro de sus compañeros cayeron heridos e hicieron todo lo posible por protegerlos, por ponerlos a salvo, pero desafortunadamente, dos de ellos perdieron la vida. Hay que abrirnos de aquí, ¡vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.